Este es un informe especial A esta hora de la tarde se reporta un accidente en San Manuel, esto en Cortés, entre un picot y un turismo color gris, color negro Esto ha generado la detención de tres personas que presuntamente se habían robado el turismo Y por ir huyendo han provocado un accidente, nos reporta nuestra compañera Zuli Carix De este accidente que ha ocurrido hace unos minutos en San Manuel, Cortés, entre un picot y un turismo de color negro Estas personas ya fueron detenidas y remitidas a la Policía Nacional Pero continuamos con informes especiales